Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el resultado de las semifinales de conferencia porque ayer finalizaron dos series, tuvimos dos partidos, siete, uno no fue muy épico, el otro la verdad es que estuvo muy muy bien. Hace dos días también finalizó ese Thunder Mavericks, no sé qué equipo tenía en mente la verdad, y bueno, hace ya bastante más tiempo finalizó ese Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y con eso conocemos las finales de conferencia en ambos lados. En el oeste será Dallas Mavericks, Miesota, Timberwolves con los Timberwolves teniendo ventaja de campo. En el este tendremos un Boston Celtics e Indiana Pacers con los Celtics teniendo ventaja de campo. Y nada, quiero hablar un poco sobre cómo han acabado estas series y bueno, un poco sobre el estado o cómo me siento sobre cada uno de los equipos, tanto los que han pasado como los que han perdido. Yo os anticipo que, como siempre, iré haciendo mis planes para la agencia libre a uno de los equipos que hayan ido cayendo eliminados, pero estos tardaron un poco más, el de Oklahoma me cuadro muy bien en el momento y decidí grabarlo en el momento, pero tengo preparados ya el de los Keepers, el de los Hornets, tengo trabajado el de los Magic y el de los Grizzlies, así que esto tardará un poco más. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar, like, suscribiros y todas esas cosas y vamos a hablar, bueno, muy rápidamente sobre mis reflexiones sobre el Thunder Maps, para dejarlo ya, porque al final lo más importante es lo de ayer. En primer lugar, increíble lo de Dallas, ¿no? Si os dais cuenta, en dos, o sea, en tres años han llegado dos veces a finales de conferencia y este año parece mucho más serio y mucho más legítimo que la primera vez. La primera vez, bueno, se destrozaron a unos Suns que parecían claramente los favoritos, ¿no? En esta ocasión realmente han trabajado muy duro en una serie, no sé si complicado, ¿no? Porque es verdad que había momentos en los que realmente fueron superiores a los Thunder, pero Oklahoma tenía un jugador muy bueno, tiene una plantilla profunda, es un equipo joven con muchísimo talento, ¿no? Pero en Dallas han encontrado ese equilibrio entre Luka y Kyrie Irving, tienen muy buenas aportaciones de sus roleplayers, muy buen personal defensivo para escudar a Luka Doncic. Irving está defendiendo bien para su tamaño y su historial, digamos, ¿no? Y según merecido finalista de conferencia, no creo que, sinceramente creo que hubieran perdido tanto contra Denver como contra Minnesota, pero una serie ajustada probablemente, pero bueno, encajaron, cuadraron, ¿no? En el bracket de los Thunder y pudieron ganarles. Y ahora en finales de conferencia tendremos ese Mavs Timberwolves, donde creo, bueno, para mí los Timberwolves tienen que ser los favoritos, porque si Dallas era mi favorito al anillo y ha caído ante Minnesota en 7 partidos, pues toca que esa antorcha, ¿no? Como ahora la lleve Minnesota, pero creo que va a ser una serie muy interesante, una serie donde el personal defensivo de los Timberwolves una vez más, sobre todo el de perímetro, le va a dar mucha guerra a Kyrie Irving y Luka, ¿no? Pero tengo muchas ganas de verla. Y bueno, ya que estamos, vamos a saltar esa semifinal de conferencia entre Minnesota y Denver, donde esto me dejó una especie de sabor amargo de boca, porque el hecho de que los Nuggets perdieran va a generar muchas narrativas negativas en torno a unos Nuggets que tal vez deberían haber ganado, pero no creo que sea una derrota injusta, sinceramente, o no creo que hayan perdido de manera súper grave o dramática. Lo parecía al principio, ¿no? Cuando perdieron esos dos primeros partidos, pero hubo un momento en el que parecía que iban rumbo a ganar cuatro de sus siguientes cinco partidos y no pudo ser, ¿no? Pero revivieron, remontaron la serie, se pusieron 3-2 y Minnesota una vez más consiguió ganar dos partidos consecutivos contra los Nuggets, que tiene un mérito tremendo. Los Timberwolves son un equipo construido, en cierto modo, para enfrentarse a los Nuggets, ¿no? Con esos dos jugadores grandes. Carl Anthony Towns, no en todos los partidos, pero la verdad es que ha tenido las mejores actuaciones de su carrera en playoffs, ¿no? En estos partidos. El último, por ejemplo, fue realmente bueno. Un partido donde a Anthony Edwards le costó mucho al principio. Al final tuvo impacto, pero empezó como uno de nueve. Y Carl Anthony Towns tiró del carro, Nasri tiró del carro, Jaden McDaniels, me encanta ese jugador, es espectacular. Es buenísimo en defensa y cada vez se le ve más cómodo en ataque. Y eso, los Nuggets empezaron muy, muy, muy fuerte. La primera mitad de Jamal Murray y Jokic fue apoteósica, fue increíble. Y iban ganando de 15, pero no, no fue suficiente. Minnesota remontó al tercer cuarto de Minnesota, fue espectacular en defensa y un poco flojo de los Nuggets en ataque, probablemente. Y el resultado final es Timberwolves 98, Nuggets 90, los Nuggets se van a casa y los Timberwolves, pues, están en una situación muy buena. Y, de hecho, creo que esto es muy positivo también a largo plazo, porque ha hablado mucho del futuro financiero de los Timberwolves, ¿no? Ahora mismo no pueden atreverse a dividir este equipo y mover a Carl Anthony Towns. Me sorprendería mucho. Tendrían que perder cuatro partidos en finales de conferencia para tener una excusa para hacerlo. Y aún así me sorprendería. Y esto implica que han comprado tiempo para seguir experimentando y desarrollando este proyecto, lo cual me encanta. No sé si han comprado un año, no sé si han comprado más. Ojo a la posibilidad de que este equipo acabe ganando un anillo, porque están a dos series, y le han ganado al que para mí era el favorito, así que muy bien Minnesota, me alegro muchísimo por ello. Segunda vez en la historia de esta franquicia que llegan a finales de conferencia. A ver si esta vez les va mejor. La primera, si no recuerdo mal, perdieron contra los Lakers de Kobe, Shaq y compañía. Aunque no estoy seguro. Puede que fuera antes, no sé, pero bueno. Sea como sea. Segunda vez que llegan a finales de conferencia. Y por parte de los Nuggets, ¿es decepcionante? Sí. Sigue teniendo al mejor jugador del mundo. Aunque ojo, o sea, Anthony Edwards no está ahora al nivel de Jokic, si no nos calentemos. Pero esto para el legado de Ant, o sea, conseguir eliminar a los campeones y al tres veces MVP con 22 años, es muy positivo. Dicho esto, los Nuggets son un equipo muy bueno, que el año que viene va a ser uno de los favoritos al título una vez más. Si hay retoques, ya va al Murray no se va a ningún lado, Al Mordo no se va a ningún lado, el núcleo fuerte no se va a ningún lado, porque el núcleo funciona. Lo que necesitan es profundidad, es evidente. La segunda unidad de Minnesota se comía a Denver porque los Nuggets básicamente echan en falta a Bruce Brown y echan en falta a Jeff Green y esos jugadores complementarios buenos, ¿no? Aunque Christian Brown debe decir que me gusta y está dando buenos minutos y esperemos que en su tercer año evolucione todavía más. Pero si hay un cambio en Denver va a ser Michael Porter Jr., simplemente. Y ese salario por un jugador que no ha aportado gran cosa en estos prios, tuvo, en este partido fue bueno en los tableros, consiguió rebotes importantes, pero es lo único que aportó realmente y estar pagándole un máximo a un jugador así es, es lo que realmente hace las cosas un poco más complicadas y puede que sea un poco la vía de escape de los Nuggets, mover a Michael Porter Jr. a algún lado por un par de jugadores a ver qué consiguen hacer y a ver qué consigo hacer yo cuando haga mis planes para los Denver Nuggets. Sea como sea eso. Vale, han perdido, está mal, pueden estar tristes o lo que sea, no es el fin del mundo, los Nuggets no están acabados, Nicola Jokic no va a ser intercambiado a los Lakers, vamos a relajarnos, ¿vale? Y por otro lado, sobre el Pacers Knicks, en primer lugar, mérito absoluto y cabeza alta, o sea, el hecho de que los New York Knicks llegaran al partido 7 tiene muchísimo mérito porque eran la mitad de la plantilla. Los Knicks eran para mí un equipo mejor, lo demuestra el hecho de que llegaran a 7 partidos con medio equipo, ¿no? Randall no jugó en todos estos pre-offs, Mitchell Robinson estaba lesionado, Ojo Nanobi también estaba lesionado, jugó 4 minutos en este partido forzando y nada. Josh Hart tiene un agujero en el estómago, o sea, no tiene un agujero obviamente, perdió una ruptura abdominal y jugó presa el dolor porque es Josh Hart y es el puto amo. Y el embarazo no se rompió la mano en este partido, todo mal, todo mal, todo mal, es una locura. Y sí, esto es, yo creo que hay un punto de mala suerte, hay un punto en el que hay que ser realistas, hay un elemento tontíbedo aquí de carga de trabajo que obviamente aumenta el riesgo de lesión para los jugadores cuando acumulan tantísimos minutos a lo largo de una temporada, esto es cierto, pero sea como sea, eso han llegado arrastrándose, pero mientras Branson estuviera vivo, iban a tener posibilidades, David Senso metió 39 puntos en este partido y después de empezar sus play-offs, sus primeros 2, 3 partidos contra la fila del Fiamal, donde David Senso ha sido espectacular, los Knicks tienen muchísima munición a largo plazo, controlan todos sus picks, tienen picks adicionales, tienen algún contrato intercambiable y no sé cómo se van a reinventar este verano, no sé qué van a sumar más bien este verano para intentar mejorar, pero es un equipo muy bueno que probablemente después de haberle ganado a Filadelfia debería haber llegado a finales de conferencia y a estar sano, pero los Pacers pelearon, los Pacers aprovecharon la oportunidad, al final las lesiones son parte del juego, desgraciadamente, y bueno, Siakam fue un poco la roca de este equipo, Jalibarton tuvo sus altibajos, este partido jugó muy bien, el anterior también, en el partido 5, si no recuerdo mal, desapareció completamente, pero al final Jalibarton ha tenido sus picos muy potentes y en Indiana lo que ha tenido es un equipo muy profundo, donde probablemente TJ McConaughey y Ovin Topping sean de los equipos en activo la mejor segunda unidad que queda, habría que verlo frente a Minnesota, pero Minnesota es un poco Nash Reed solo a nivel ofensivo, aunque en defensa Nick Alexander Walker sea potentísimo, pero básicamente está entre esos dos equipos, la profundidad de Indiana creo que ha jugado muy a su favor, y eso, Siakam, la experiencia y el ser una roca, pues ha ayudado un montón, y ahí están en finales de conferencia, creo que los Pacers de verdad pueden competir contra los Celtics, no, los Celtics deberían ganar en 5 partidos probablemente, que luego esto se va a liar, claro que sí, son los Celtics y se van a liar, pero sea como sea, espectacular lo de Indiana, primera vez en 10 años que llegan a finales de conferencia, la última vez tenían a Paul George y compañía, ¿no? Y esto es, lo único que me preocupa de esto es que no veamos un caso Atlanta Hawks y se emocionen y aceleran más el proceso, porque aquí han superado las expectativas, lo dije en Twitter y mucha gente se me echó al cuello, no estoy criticando a los Pacers, son uno de mis equipos favoritos, lo he dicho todo el año, Halliburton me encanta, el equipo realmente tiene piezas muy interesantes y puede llegar a ser muy bueno, y es muy bueno, han llegado a finales de conferencia, pero no es un equipo de finales de conferencia, o sea, la realidad es que comparando a la mayoría de equipos de la conferencia este año, de estar todos sanos, que no lo estaban, es cierto, pero de haber estado todos sanos, los Pacers son un equipo que probablemente tendría que haber perdido en 6 o 7 partidos en primera ronda, o en 5 partidos en segunda ronda, y han ido llegando, avanzando, avanzando, superando expectativas, aprovechando mala suerte de rivales, y aquí están, y me alegro muchísimo, pero es cierto que es un equipo con un nivel un poco inferior a lo necesario, en mi opinión, para finales de conferencia, no son malos, van a seguir mejorando, me gustan mucho, a ver qué serie vemos, pero bueno, es un equipo super divertido, y como son tan buenos en equipo ofensivo, tal vez le haga un poco el lío a los Zetix, a ver qué verlo, y nada, dicho esto, ya está, de verdad, los Knicks se pueden ir con la cabeza alta, los Nuggets no tanto, pero no es tan dramático, no es el fin del mundo, y increíble los Timberwolves, enhorabuena a los Mavs, por cierto, también, y bueno, los Thunder una vez más, equipo que puede irse con la cabeza alta, equipo más joven de los play-offs, si no me equivoco, o equipo más joven en ser primero en el oeste, creo, un equipo que va a ser mejor el año que viene, no sé, el resultado es sorprendente, nadie se hubiera imaginado, sobre todo las finales de conferencia del este, pero incluso las del oeste, hace tres meses, y aquí estamos, así que nada, vamos a disfrutarlas, y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y ya para acabar, por supuesto, quiero hacer una mención, honorifica a los Hall of Famers del canal, muchísimas gracias a todos los miembros, si alguien más se quiere unir, hay ahí un botón para hacerlo, gracias a Dan Bajóz, que se ha unido recientemente, por cierto, y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y que tengáis un buen día, adiós.